En la carrera por la Cámara Baja no hubo novedades en el Distrito 13, ya que los actuales diputados se repitieron. Aldo Cornejo y Joaquín Godoy por un porcentaje del 29.64% y 21.52% respectivamente. Pero el gran perdedor de esta elección de diputados por el Distrito 13 fue el ex concejal Jaime Barrientos con un 11.56% y aunque no ganó, pero por su votación le fue muy bien, es el caso de Jorge Culón con 18.41%. Bueno, candidato, lo hemos visto que anda acompañando a otras personas, a otros candidatos en la votación. ¿Cómo ve todo el proceso que se está viviendo hoy día en Amber Paraíso? Bueno, yo creo que nos tocó un magnífico día, muy bueno para votar sin los calores que nos temíamos. Y ya hay una afluencia, yo no diría muy masiva, pero regular. Creo que va a haber una, yo creo que en torno a un 60% de la gente va a votar. ¿Usted ha ido a otros colegios? ¿Cómo lo ha visto? Sí, bueno, estuve acompañada a votar al senador Lago, estuvimos con otros concejales también acompañándolo a votar y espero ahora acompañar también a Manuel Murillo. Que se ha hecho esperar. Que se ha hecho esperar, sí, súper estar. Sí, súper estar. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ve todo este tema? Hoy día es un día súper importante para Chile. ¿Algún pálpito? Mira, si de mi experiencia depende, yo creo que Bachelet va a ganar en primera vuelta, por lo que yo he visto acá en Amber Paraíso. Pero bueno, el sistema prevé dos vueltas y si no se alcanza va a ganar en la segunda con toda seguridad. Entonces yo creo que eso está bastante tranquilo, no hay ningún drama en eso. Bueno, ojalá ganen primera vuelta para ahorrarnos. ¿Otra votación? Para ahorrarnos, sí. ¿Y en lo personal? ¿Y en lo personal yo espero el veredicto del soberano? Podemos haber hecho una campaña a fondo, bonita, diferente y creo que ahora nos queda más que esperar. Bueno, ¿le toca cocinar a usted o lo están esperando con almuerzo? Porque hace un rato atrás le preguntamos a la candidata que está atrás y dice que la van a regalonear. No, yo espero que hoy día me regaloneen porque anoche la comida la hice ya. Así le tocó. ¿Y después dónde va a esperar el tema de las votaciones? No, un rato en la tarde en la casa y después iremos al comando y en Pedro Montt. Ya, ok. Bueno, ahí nos vamos a estar viendo porque el Superstar yo creo que va a estar ahí. Me imagino. Nos considerará el beneficio de su presencia. Eso es bueno. Bueno, que le vaya muy bien toda la suerte del mundo y ojalá que, como le digo, salga todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!